¡Hola, muy buenas! ¿Cómo están a todos, chavales? De nuevo poliroyo hoy aquí comentando un gameplay del mod de Weaver Tres. Lo autogol de Emperimenta en... No siento rechor y decía que acabo de empezar una partida. Lo siento, lo siento. Perdóname. Dominio Hardat. A ver. A ver qué tal, aunque los otros son prestigios la pera, así que va a estar un poco chunga la cosa. Supongo. Pero bueno, vamos a darlo yo, vamos a darlo tú, que va a ser muy venido. Invita a Jope, lo siento, que acabo de empezar una partida. Lo siento. Vamos a ver. Dame la sigla, el choy se está uniendo en mi partida. Vamos a ver. Mi táctica aquí es esta, la de siempre, la más gorrina que hay, aunque seguramente me van a matar porque soy un gorrino. Es no capturar, porque es que total, si la va a controlar un compañero mío, ¿de qué me sirve capturarla a mí? Una cebadora ahí, esperamos a que se asoma una pelotuda. O tiramos esto, a ver si se ama de casualidad de todo. Bueno, pues no ha venido nadie, vamos a probar por aquí. Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Y me mataron, me mataron, que cochinas Bueno, tres, uno, tres, tres, tres asistencias ya, madre mía, la madre del cordero Toma, señores A ver, ahora por donde vienen estos hombres Uy, 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 qué susto que me he pegado con el ruido ese Vale, yo voy para allá A ver, a ver, a ver, a ver, mano, 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 mano Uy, 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 la triple bajuela La triple bajuela, la triple bajuela, horror La individual huila, la individual huila de milagruil Vamos, vámonos, vamos, que esto de momento anda bien, anda bien, anda bien Y tenemos ahí eso, por si acaso, que está chunga, ¿verdad? Bueno, antes prevenir, digo antes prevenir, antes por si acaso Que no, no sé, que no se ha hecho igual Uy, 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 el Murcia, 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 no este Murcia 5, Murcia, oh, ya tengo todas las asistencias, digo Vamos por otro Este es Murcia 1, este es el verdadero Murcia Bien, tomamos C, uh, que como todo va bien, uh, 10-1 Hola, hay 1 y mi equipo lleva 11-0 Está, está, está competida la cosa, está competida la cosa Premios alza, vale, vámonos Uy, yo pensaba que estos iban a ser mejores, madre mía Uy, es que ahora vengo por aquí y me van a venir por la espada Uy, ya están todos muertos Oh, Raichori triple baja con C4 Muy buena Raichori Molto bene Vamos a ir por aquí a ver qué hay, a ver qué hay, a ver qué hay Aparece uno por ahí, Mari, Mari, Mari Flores Uy, 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 espérate que hay un Manolo y Ren, un Manolin que va por aquí arriba Yo también lo estoy haciendo Otres, otres es lo que estoy haciendo Manolo, 16-1, pero como va la cosa No, 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 no U, 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 uu Uy, u, u, uu, 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 uu ¿Por dónde está Manolo? Ay por favor, me han vino, uy, uy, yo no voy por aquí Corre, correo de la vuelta, de la vuelta, antes de que haya un hombre de la vuelta y me mate Hemos perdiado a, uy, uy, estoy yo solo, estoy yo solo Me da, me da una mala espina esto Me da una mala, ostras que hay aquí aún abajo Fotre, fotre que me van a ir por la espalda Oh no, no, no Ay por favor no me mate que voy Todo viene, todo viene, todo viene, voy yo Todo viene, voy yo, quien va a ir, viene Difícil, hola, si se han ido tres, madre mía Me quedan otros tres, wow, wow, esto van a campear Porque me ven que voy aquí bien Aseguro, pero si estoy aquí dando vueltas Y no hay nadie, Manolo Si estoy dando aquí vueltas y no hay nadie, Manolo Llevo todo el rato aquí en esta zona y no hay nadie Estoy en la casa del enemigo Uh, uh El milagro le he cazado Murciano, murciano, murciano Murciano, uh, uh Una caja que me mata la caja Ataque aéreo nada, ni ataque aéreo ni ataque de Manolo Yo, yo, yo no me arriesgo Joder, joder, joder Uh Que están allá, que están allá, que están allá No, 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 no Madre mía, ostras, viene uno aquí, viene uno aquí y me mata Viene uno aquí y me mata, viene uno aquí y me mata Bueno, no me mata, pero me da miedo Me da miedo Me van a matar a poco de la moda, si es que yo lo sé, si es que yo he nacido para esto Ostras, otro Manolín aquí Otro Manolín, otro Manolín aquí Me calgo en la desasistencia por dejarme matármelo a mí Por Dios, no ve que estoy aquí yo sufriendo Vamos, Manolo Ostras, me pica la oreja, me pica la oreja y no puedo rasgarme ahora en estas situaciones Pero hemos bravo, Manolo Vamos a dejarles capturar y ahora yo me asomo aquí y me cargo a 20 si puedo Oye, no había uno ahí capturando Uy, es que no me asomo porque es que van a No, 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 no Toda su familia Jope, 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 jopar Jope, jopa, jopar, jopar ¡Uf, uf, uf! ¡Uf! ¡Uf! ¡Murcia, Murcia! ¡Ostras que va a explotar el coche! ¡Dios, Dios, Dios! Esquivando coches, esquivando coches a rojo vivo Manolo, 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 ¿qué pasa, Manolo? hay Manolo, 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 que me matan no 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 la España la España le haremos miedo le voy a poner ahí le voy a poner ahí oh oh que me ha matado no violación violación cochina violación cochina violación cochina violación cochina me gusta y favorito por favor esto se me dice un me gusta y favoritos vamos, de cabeza, like y fab la partida continúa 5 con el humo la cámara lenta, esto es una mierda la partida se queda parada la partida se queda parada 3 la migración de hoste cámara lenta 2 no en serio chavales me gusta y favoritos que esto ha sido muy bueno ha sido muy bueno, corretando buena cochina y mi MOAB no va a matar una mierda ha matado 4 ha matado 4 toma MOAB en un episodio por favor y favoritos esto es lo que quedareis lo mejor que se puede pedir road to golden con MOAB porque ya se me ha ido la cabeza no estoy feliz he conseguido mi objetivo buena partida Manolo muchas gracias a todos a Killer Mala, Rechori, Temas Tommy Killer ya se me ha ido la bola se me ha ido la bola vamos a correr, vamos a correr murcia, otra vez a murcia murciano, yo soy alicantino estamos cerca y hacemos la saltadora y la matadora que pasao tenia uno en la espalda y no me da cuenta corremos, no importa lo que ocurra no importa lo que ocurra no importa, no importa nosotros estamos locos fue 3, fue 3 pero que buena Manolo, que buena Manolo son mariflores donde va, donde va usted ya tenemos la H5 otra vez otra vez, otra vez me ha matado por haber escuchado tan pronto chino bueno y aquí matamos aquí donde va usted Manolo donde va usted Manolo y hoy no se mira, si mira, si mira, si mira si mira, si mira, si mira, no veo no, 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 no uy, maniflores, cuidado que hay 20 maniflores que hay 20 maniflores uuuu bueno chavales, espero los hayan entretenido ese Kimble oh dios, 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 dios que pasa, que pasa, maniflores, maniflores yo, 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 ya ha ido todo me da igual, ya está, me da igual ha sido buena partida joder y Manolo bueno, 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 bueno bueno, 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 bueno bueno, voy a la altura ya, que quiero que esto se termine uy, acaba de empezar nada, paso, paso que antes estaba ya medio llena pero me ha ido, me ha ido y aquí un mariflores, le voy a meter algo por el oh, oh, Manolo, Manolo no, vamos a ir a Tomahawk, osea a Throwing Knife, vamos a Throwing Knife a cuchillo táctico, a cuchillo arrojanizo ese creo que es la primera vez que hago una Moabay con migración de juegos nos ha llegado, nos volvemos locos y fallamos oh, me voy a Manolo, Manolo uuuu, me acabo de hacer, uuuu, esto que era triste uuuu es que dice, que dice Edukani, es un kani, es un cochino, es un puerco voy a, mira, voy a ir a tu casa me cago en la madre del codero como encuentre su casa, le cojo la cabeza y la, ostras, que me he cegado yo solo, Manolo oi, 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 oi es que no se donde están, fiegao fiegao, fiegao que están en pie, que están detrás bueno toma capturada, ah uau, uau, uau uau, uau, manolo, uau, manolo, uau, manolo uau, manolito uau, manolito a ver, coja el misterio de la vida uau, dos mariflores, por el precio de uau, lalalalón dos mariflores y baja definitiva de porirori cuarenta y tres ocho es la puntuación final mejor de la partida, segundo rechori y etc aquí fallamos un tomajón que había salido ahí de nada a nada recordad, nos gustan boritos, por favor, que no os cuesta nada muchísimas gracias a todos